Para ver una vez que me arranca el sobaco, se me aproxima un grosso. Que culo de aquí, ya tengo la cabeza en la mundosa. Ahora es el celular, Marparita. La recha. Vamos a hacer un chistecito, porque ahora vienen los 10 minutos más. Sabes que son 3 tandas cada uno. Bien, para darle bola de que en cierta ocasión el mundo se ha puesto tan jodido de que... Salió un bus en Boca Grande. Allá en Boca Grande, por el Hospital Naval, se montó una palenquera con un palenquerito cargado. Por el Hospital Naval, una muchacha blanquita de esa azarosa, con un peladito recién nacido también cargado. No tenía donde sentarse y se sentó a la palenquera, pero con asco. Al ratito comenzó a dar peladito a la palenquera. ¡Ey! 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 ¡La palenquera! ¡Cállate a un bracito! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate a un bracito! ¡Vos, vos, vos! ¿Vos qué querés? La palenquera ve que el peladito no se quería que ella se metió la mano en el Brasil y sacó culo de teta. ¡Ay! ¡Puah! ¡Cállate! ¡Puah! 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 Al ratito comenzó a dar peladito a la blanquita. Ustedes saben cómo llorar los peladitos de manga, de boca grande, con una pedula y hace que... ¡Ey! 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 Las muchachas ven que el peladito no se quería que ella se le ha callado cuando sacó la teta de la peladita y dije... ¡Mami! ¡Yo quiero el chocolate sano! ¡Ey! Bueno, sí, nuevamente a... ¡Satito! ¡Puah! 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 Vea, yo me acuerdo, el último niño dios mío fue un Totoreto. ¿Tú sabes lo que es un Totoreto? El Totoreto es el cartoncito que queda del papel higiénico. Y yo pasaba toda la mañana Totoreto, 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 Totoreto... Hasta que el sistema se le dañaba y se jodía el Totoreto, el sistema de la saliva se mojaba y hasta ahí. Ponle un pelado un día de esto, una vaina de ese, te me entra a lavar los cinco putas. Porque ahora es puro iPhone 6, puro Samsung Galaxy. Me ponían un caballito de palo con mi hermano. El que allí se paró era un palo con una media y uno. Y una marica, el caballito mío corre más que el tuyo. O sea, la marica. Ponle un pelado, una vaina esa te mienta a la madre. Claro, yo tengo un hijo, no joda, que... ¡Hue puta madre! ¡Hue puta madre! Sí. Esta mañana abrió la puerta, yo me estaba bañando, que me vio desnudo. Yo lo quiso taparme mi parte noble. Y me dijo, papi, ¿tú qué tienes ahí? Yo para no meterle malicele, papi, tenme un sapo. Y te lo estás mamando. El coeficiente intelectual de los pelados hoy en día es diferente al de la época de uno.